Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4 de julio 2022, lunes. Primera lectura, Oseas 2, versículo 16 en adelante. Esto dice el Señor. Yo conduciré a Israel, mi esposa infiel. Al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no me volverá a decir, Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud. En el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 144. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue, anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios, y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad, y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio, Mateo 9, versículo 18 al 26 Mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, Con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Gusto en saludarlos un día más. Hoy me gusta la primera lectura como el Señor nuestro Dios nos habla a nosotros como si fuéramos su novia, su esposa. En muchas otras ocasiones Dios se refiere a su iglesia, a su iglesia católica, como su esposa. En este caso, estamos leyendo el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 16, y dice el Señor, yo conduciré a Israel mi esposa infiel al desierto y le hablaré al corazón. Vemos como el Señor dice conduciré a Israel mi esposa. Si vemos como nos llama esposa. Y Jesús es el novio, Jesús es el esposo. pero una palabra que nos dice ahí que me llama la atención dice infiel, mi esposa infiel. ¿Por qué somos infieles, hermanos? Cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Jesús, al Señor, somos infieles. Somos infieles a ese matrimonio espiritual que tenemos con Cristo. nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, los que somos bautizados, somos esta esposa de Cristo. Pero somos infieles. Cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos al Señor, le somos infieles a Él. Así como cuando una pareja le es infiel, cuando una persona, el hombre o la mujer son infieles, así también nosotros somos infieles al Señor cuando pecamos. Dice Jesús, dice, el Señor continúa, aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío. Ahí está hablando hermanos de Baal, que Baal era uno de los más grandes ídolos de aquel tiempo, ídolos, dioses de aquel tiempo. Entonces, el Señor nos dice que le vamos a llamar esposo mío a Jesús. Dice, Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Estuve buscando esta palabra, hermanos, el significado de esta palabra desposar, porque en realidad yo en lo personal o de menos en México, en el español de México, no se utiliza esta palabra. Se utiliza la palabra casar. Y estuve buscando esta palabra desposarse, yo te desposaré conmigo para siempre. Y significa casarse, significa unirse a otra persona. Entonces, el Señor nos dice, Israel, yo me casaré contigo para siempre. Dice el Señor, nos uniremos en la justicia y en la rectitud, en el amor constante y la ternura. Pero esta unión, hermanos, aclaro, y ya todos sabemos que es una unión espiritual. Entonces, cuando nosotros practicamos la justicia y la rectitud, nos estamos uniendo a Cristo Jesús. estamos fortaleciendo y consolidando este matrimonio que nosotros tenemos con Cristo. Dice, en el amor constante y la ternura. ¿Qué es el amor constante, hermanos? Dice el Señor que Él se va a casar con nosotros en el amor constante y la ternura. Se va a unir a nosotros. hermanos, Dios quiere de parte de nosotros un amor constante. No solamente quiere un amor de vez en cuando o un amor una vez a la semana o una vez al mes o por allá dos, tres veces al año. El Señor quiere un amor constante y lleno de ternura. que será constante, hermanos, constantes de todos los días, de cada momento, cada hora, mañana, tarde, día, noche. Ese es un amor constante que amemos a Dios todos los días en cada momento. no solamente por allá de vez en cuando cuando nos acordamos de Dios, no solamente cuando necesitamos de Dios, no solamente los domingos cuando vamos a la misa, sino toda la semana un amor constante. Dice el Señor, yo te desposaré en la fidelidad. Volvemos a aclarar esta palabra, yo me casaré contigo en la fidelidad, yo me uniré a ti en la fidelidad. Y entonces tú conocerás al Señor. Entonces, hermanos, hasta que nosotros no practiquemos este amor constante, esta fidelidad al Señor, esta justicia, esta rectitud, hasta que no lo llamemos esposo mío. Entonces, hasta ese momento, dice la palabra, hoy dice, tú conocerás al Señor y entonces tú conocerás al Señor. Cuando nosotros empecemos a practicar estas cosas, hermanos, amor constante a Dios y ver a Cristo como nuestro esposo y que le debemos ser fiel, tanto en las buenas como en las malas y que cuando pecamos somos infieles, cuando comprendamos estas cosas, entonces dice el Señor que entonces lo vamos a conocer. Entonces, vamos a tener una relación más íntima con el Señor. que pertenecemos a su rebaño. Y qué bonito, hermanos, yo pienso que la familia es una de las cosas más sagradas que Dios ha creado y qué bonito que el Señor nos llama a vivir con Él unidos, unidos espiritualmente a Él, así como un matrimonio que vive en santidad y en amor, así el Señor nos llama a vivir unidos a Él en santidad, en amor constante y en ternura, en fidelidad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Alabado seas Jesús, bendecido sea tu nombre. Te glorificamos, te alabamos y te adoramos Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por habernos creado y gracias por dejarnos conocerte cada día más. Hoy te pedimos que nos mandes tu Espíritu Santo para así ser llenos de tu presencia y vivir enamorados de ti Señor. Queremos vivir todos los días Señor en tu presencia con tu Espíritu Santo empapados de ti sumergidos en el río de tu amor en el océano de tu poder. Espíritu de Dios Espíritu de Dios te entrego mi corazón transfórmame por dentro y sándame Espíritu de Dios te abro la puerta de mi interior saca todo lo que hay en mí y libérame llena mi ser llena mi vida transforma todo lo que hay en mí quiero vivir quiero vivir solo solo para ti llena mi ser llena mi vida quita toda maldad de mí quiero que seas el rey de mi vida hoy te pido que seas el rey de mi vida hoy te pido Jesús que llenes mi ser porque a veces me siento seco por dentro a veces me siento hambriento espiritualmente solamente tú me puedes llenar a veces me siento Señor que no encuentro mi lugar en este mundo y se me olvida a veces que que mi único lugar y mi único refugio mi único descanso está en ti que tú eres mi guarida tú eres mi baluarte Señor donde yo puedo estar tranquilo por eso hoy te pido que llenes mi ser con tu espíritu mi fe está puesta en ti mi fe está puesta en ti mi corazón está puesto en ti mi corazón está puesto en ti llena mi ser llena mi vida transforma todo lo que hay en mí quiero vivir solo para ti llena mi ser llena mi vida quita toda maldad de mí quiero que seas el rey de mi vida